¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero donde vamos a tener cacao, que estimula la serotonina, las fresas, que ayudan las glándulas endócrinas y además regula el sistema nervioso, entonces no vas a andar histérica con el marido. El vino tinto, que te desinhibe y por último el higo, que después de los 35 años es súper importante para las mujeres porque regula los estrógenos. Yo te voy a decir, el vino tinto para que se te olvide que tienes hambre y que dices tú, ¿dónde estás? Oye, pero solamente una copita y ya tú nos estarás diciendo. Yo les voy a decir cómo y cuándo. Por ejemplo, en el desayuno es importante, por supuesto, consumir proteínas, carbohidratos. Por ejemplo, puedes prepararte un sándwich de jamón de pavo con queso, leche, ya sea de avena, de coco, de tu preferencia. Le puedo poner mayonesa, mostaza, aguacatito, jitomacos. No, Penelo, Penelo, piensa en lo que te puedes cenar en la noche. Ah, que hay balance. Claro, hay balance. Entonces, pero aquí lo importante es el chocolate y buscar el que tiene 70% de cacao, porque eso desde la mañana te va a promover esa actitud positiva porque estás estimulando la serotonina, que es lo que te hace sentirte feliz. Que barritas que encuentras a lo mejor en el supermercado y ya ahí te viene especificado el 70% menos. Exacto, pero a tu leche le echas el chocolate, la cocoa, entonces empiezas la mañana con esa actitud de Hola, sí, guapo, buenos días. Después de eso tienes dos colaciones que puedes repartir cada dos horas. La primera yo la combino con yogur y fresas. ¿Por qué las fresas? Las fresas, en efecto, regulan el sistema nervioso. Si tú, yo en mi caso, que me acabo de divorciar, te sientes ansiosa, alterada, créanme que es súper importante. Puede ser otra fruta, Penelope, manzana, mango, pero estamos hablando de una dieta que te va a hacer sentirte feliz. Exacto. Olvídese del helado para la depresión. No, no. La fresa. La fresa, exactamente. Después de dos horas, como al mediodía, las nueces o las almendras. Exactamente. Además de que te da energía. Yo soy más, prefiero almendras porque entonces eso te estimula la memoria y así no se te olvida lo que te hicieron. Ay, no puedo olvidar, pero está bien. Debo de ahí nos vamos a la comida. Cuando dice uno comida, ¿debe de pensar uno como las tres de la tarde o a qué hora? Exactamente, dos y media, tres de la tarde. Tenemos la proteína, la ensalada de tu preferencia, pero aquí sí se permite una copa de vino tinto. Además de que estimula el flujo sanguíneo, te desinhibe y te vas preparando para la noche. Y te relaja. Y después, a las cinco de la tarde, bueno, las que ahora sí que tú eres una jovencita, después de los treinta y cinco bajan los estrógenos, pero... Ay, tampoco para mí, pero escuchemos. Los higos, los higos son súper importantes y entonces están listas para el date. Una cena que puede ser ensalada, salmón, pescado, lo que sea, y ahí va la segunda copa de vino tinto. ¿Qué pasa? Que entre el chocolate, las fresas, el vino y el higo, tú estás lista para recibir a ese galán de la mejor manera y tener una buena actitud. Me parece muy bien y además de todo, comemos rico, nos divertimos y terminamos así, que es lo más importante. Así es, siéntanse bellas, sanas, pero sobre todo mantengan una actitud positiva. Muchísimas gracias, Suge, por compartir tu dieta para que las mujeres de Venga luzcan sensuales. Eso, gracias, Penélope. ¡Vámonos! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!